Queda Que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas mil palabras Queda, queda Solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo queda Música 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 Queda Poca ternura De alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo queda Frente a frente bajamos la mirada 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 Frente a frente bajamos la mirada